Panorámicas de Sinobé y parte de la ciudad de Santiago de Cali Desde el barrio Alberto Lleras Camargo Comuna veinte más conocida como Sinobé Al fondo del cerro de la región de Guadalupe La reforma Los paraguayos de Santiago de Cali Los jóvenes, el 17 de mayo Lleras Camargo El balse